Además de cargar con nuestra culpa, también se anotará en nuestra cuenta lo que hizo el otro, imitando nuestro proceder. Al respecto, encontramos una enseñanza sencilla y práctica en el capítulo sexto del libro de Proverbios que dice Hay seis cosas y hasta siete que el Señor aborrece por completo. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan gente inocente, la gente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca peleas entre hermanos. Tengamos sumo cuidado de medir nuestras palabras, que siempre sean para quien nos escucha, como una agradable melodía que acaricie el oído, porque las palabras del justo son fuente de vida. Que nuestros hechos sean limpios y transparentes, como corresponde a los hijos de Dios, y así cuando llegue el momento, no tengamos de qué avergonzarnos. Así el Señor será misericordioso con nuestras debilidades y fallas. Y estemos siempre atentos a no dejar una sola oportunidad para decir o hacer algo que muestre las enseñanzas de Jesús, el Señor. Nunca dejemos de hacer, por timidez, por temor a quedar en ridículo o por vergüenza, lo que debe hacer un seguidor de Dios, en cualquier lugar o en cualquier circunstancia.